A continuación vamos a hablar del duro golpe que se ha llevado Leo Messi y que llega desde Argentina, hablaremos de lo último del futuro de Kylian Mbappé y más noticias del PSG, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de una dura crítica a Leo Messi que llega desde Argentina. Ricardo Caruzzi Lombardo es un entrenador argentino que siempre provoca con sus declaraciones ante la prensa. En el día de hoy uno de sus apuntados fue Lionel Messi tras las críticas recibidas por su rendimiento en el PSG. El director técnico con amplio recorrido tanto en el ascenso como en la primera división de Argentina remetió contra el Astro con una frase contundente en diálogo con Super Deportivo Radio. Si Messi no se aguanta los silbidos, que se ponga una verdulería. Messi ha sido uno de los futbolistas más apuntados por los hinchas del conjunto de París debido a la expectativa que generó su fichaje y duro fracaso vivido en los octavos de final de la Champions League a manos del Real Madrid. Seguimos hablando de Leo Messi y en concreto de una noticia anecdótica sobre la pulga. Tras la consagración del Paris Saint Germain como campeón de la Ligue 1 de Francia, los futbolistas que conforman el plantel que dirige el argentino Mauricio Pochettino compartieron fotos y videos en la celebración en el vestuario. Fue Leandro Paredes quien publicó la historia en su cuenta de Instagram en la que se encuentra junto a Lionel Messi, Ángel Di María y Mauro Icardi, todos los compatriotas campeones del plantel. Allí la pulga dejó ver en la funda de su celular un sticker del mapa de la República Argentina y otro del 10, característico de la camiseta albiceleste que viste de la selección. Dos imágenes que revolucionaron a los fanáticos argentinos que posaron allí sus miradas y no hicieron más que confirmar el compromiso de Leo con el seleccionado nacional. Los titulares de la empresa, Tema Calcos, con base en la localidad de Aedo, futboleros, fanáticos de la selección argentina y creadores de los stickers en cuestión, no tardaron en publicar en sus redes sociales con orgullo historia de las imágenes de su autoría, cuya producción se remonta al mes de diciembre pasado, cuando fueron encargadas en persona por Atolena Rocuzo, esposa del astrofutbolista. Fue durante la estadía de los Messi en Argentina en ocasión de las fiestas de fin de año. Anto contactó a Tema Calcos desde Rosario como una cliente más para encargar una serie de stickers para ella y sus hijos. Eligió algunas imágenes del catálogo de la empresa y otras de Disney y Harry Potter para los chicos. Consultó si llegarían a tiempo ya que en pocos días debían emprender su regreso a París. Sin dudarlo, Mateo, flamante diseñador industrial y Jerónimo, estudiante de administración de empresa, pusieron manos a la obra y en un tiempo récord tuvieron la producción solicitada por la primera dama del fútbol. En diálogo con Primer Plano Online narraron que al pedido le sumaron un arsenal de cargos a modo de gentileza, entre los que incluimos imágenes vinculadas con Argentina y la selección nacional. Así fue que en persona, ambos llevaron hasta Rosario el pedido con la ilusión de entregarlo en mano de la compradora o al mismo Leo. Pero lamentablemente para entonces el delantero del Paris Saint-Germain había contraído COVID y la familia Messi en pleno debió aislarse. Vamos a hablar ahora del futuro de Kylian Mbappé. Jean-Pierre Papain, ex futbolista de la selección francesa, ha sido cuestionado por Mbappé en Eurosport y ha confesado. Lo que le dijo a Wilfred Mbappé, padre del jugador, en un partido benéfico en el que coincidieron recientemente. Si su sueño es ir a Real Madrid, Kylian debe ir a Real Madrid, ha subrayado Papain, que también destacó lo que él haría si estuviera en la situación de la estrella del Paris Saint-Germain. Yo haría realidad mi sueño, nunca hay que ir contra tus sueños, al contrario, hay que luchar por hacerlo realidad. Y si esto es lo que quiere hacer, tiene que hacerlo, subrayó. Así se lo dijo también a su padre la pasada semana. Dijo Papain, antes de concluir sobre el tema, si quiere ir al Madrid, que vaya al Madrid, si no, lo lamentará toda su vida. Vamos a hablar ahora de Neymar con dos noticias. La primera, la posición del PSG respecto al futuro del brasileño. El Paris Saint-Germain no terminaría de ver con malos ojos que Neymar abandonara sus filas este verano. Sky Sport, en un artículo en el que repasa qué profesionales del Parque de los Príncipes son prescindibles y cuáles son intocables, les menciona que la directiva está abierta a un hipotético adiós del Neymar. Esta información es poderosamente llamativa porque justamente el fin de semana pasado, el 10 reivindicaba que iba a continuar en el Parque de los Príncipes por mucho que su propia afición le pitara. Los fans le están tratando de esta manera, junto a otros culpables, por la eliminación de la Champions League contra el Real Madrid. Ni siquiera alzándose de nuevo con campeones de Francia han podido los de Mauricio Pochettino apagar el incendio, que ahora podría empujar a la directiva a una reconstrucción del plantel. Y es ahí donde entraría una marcha de Ney que, aunque ha protagonizado algunos altibajos, sigue en la lista de cracks mundiales. El problema es que, como está vinculado hasta el 2025 al Paris Saint-Germain, si algún pretendiente aparece, tendrá que poner sobre la mesa los casi 90 millones de euros a los que asciende su valor de mercado. Los mandamases del cuadro parisino ya se han mostrado muy duros en otras negociaciones, la que más la del Madrid, para tratar de fichar a Kylian Mbappé el verano pasado. Seguimos hablando de Neymar y vamos a ver la fiesta privada que tuvo el brasileño para celebrar la Ligue 1 del PSG. El Paris Saint-Germain conquistó su décimo título en la Ligue 1 tras el empate por 1-1 ante el Lens, donde el argentino Lionel Messi marcó un golazo que les valió para levantar el trofeo. En redes sociales circularon imágenes donde se aprecia a Lionel Messi junto a sus compatriotas y compañeros en el Paris Saint-Germain, celebrando con cerveza. Sin embargo, ahora también se viralizó un video donde aparece el brasileño Neymar durante una fiesta privada para celebrar su nuevo campeonato. En sus historias de Instagram, Neymar compartió un momento de la fiesta, donde principalmente aparece él cantando animado y sosteniendo una bebida en su mano. El brasileño ha sido blanco de constantes críticas por parte de la afición del Paris Saint-Germain. Sin embargo, él se lo ha tomado de manera tranquila y tras su nuevo título con el conjunto parisino, aprovechó para mandar un mensaje a sus haters. Fue surrealista que parte del público abandonara la grada, dijo Neymar para ESPN tras el duelo ante Lenz. Se van a cansar porque todavía me quedan tres años de contrato. Y es que aquí podéis ver a Neymar cantando y pasándose lo grande en su fiesta privada. Vamos ahora a hablar de Sergio Ramos y las intenciones de futuro del español. Sergio Ramos lamento este martes los pocos minutos que han podido jugar esta temporada con el Paris Saint-Germain en su mejor nivel de forma y afirmó que está deseando regresar al terreno de juego para mostrar todo el fútbol que queda. En declaraciones a la televisión de su club, Ramos, al que las lesiones han impedido tener regularidad con el club con el que fichó este verano, dijo que si bien la adaptación a la ciudad es difícil, en el vestuario se lo pusieron muy fácil. Al principio fue dura la adaptación, eran muchos años en otros clubes, no tenías todo controlado. El club, la casa, el colegio de los niños. No fue tan fácil llegar a una ciudad tan espectacular como París. Nos costó encontrar casa, dijo el equipo. La adaptación fue rápida porque había jugadores con los que había coincidido, agregó. En especial destacó el papel que tuvo en ese caso el portero costarricense Keylon Navas, con quien había pasado varios años en el Real Madrid. Es mi hermano, teníamos una relación extraordinaria y única en el Real Madrid, y coincidir aquí con él me lo ha hecho todo más fácil, dijo. Ramos señaló que haber salido del Madrid le ha permitido valorar algunas cosas. París tiene otras cosas especiales y mágicas. Es bueno cambiar para valorar lo que has vivido y lo que no conoces. Tienes un análisis más amplio, señaló. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!